Con el objetivo de que los niños y jóvenes porteños de Coatzacoalco se acerquen a las bibliotecas públicas, fueron presentadas las actividades que se desarrollan diariamente en estos templos del saber, tal y como lo menciona la regidora segunda del ayuntamiento, Mirna García Ábalos. Cabe destacar que en Coatzacoalco se existen alrededor de siete bibliotecas públicas ubicadas tanto en la cabecera municipal como en la congregación de Mundo Nuevo y Villa Allende, asimismo y aportando al fomento a la lectura, Radio Televisión de Veracruz hizo entrega de ejemplares sobre la historia de este importante medio de comunicación y el cual estará disponible para la consulta de los jóvenes del sur de la entidad. Sin duda, un libro es el pase de abordar hacia un mundo fantástico lleno de aventuras y emoción, por lo que las bibliotecas públicas del antiguo Puerto México están disponibles para adentrarse a este apasionante mundo de las letras. Jonathan Márquez, Más Noticias. Más Noticias.